Buenas noches a todos, allá donde se encuentren hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. La verdad Fernando que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Batallini a Dambareiro. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Aldo Rocha. Julio Furch. Buen traslado de pelota. Pegó en el arquero, se fue al palo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Esa es pelota buena. Y acá saben que no pasó nada. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó. Péguenle, Maestro, péguenle. Ahí pegadito la banda se puede ir tranquilo, derechito nomás. ¡Qué buena pelota! Y tendremos señoras y señores tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Péguenle, Maestro, péguenle! ¡Clara intercepción! ¡A volar esa pelota! ¡Gol! Es el primero de lo que esperamos. Sean varios en el partido. Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita el travesaño. Y los muchachos ya lo están fechajando. Y es que seguimos con el partido 1-0. Quiere tirar el cintro. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Julio Furch. Grompossi puede ser. Bueno, pero un tolero chica. ¡Bastagini! ¡Uy, qué mal pase, Dios! Y el local no consigue dominar la pelota. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido. Pero hay que saber cómo manejar la pelota. ¡Bastagini! Aldo Rocha. Márquez. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Bastagini! 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 Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Aunque yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni tanto todos los defensores en el área. Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Bastagini! 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 Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Bastagini! ¡Pase profundo! De acá se pueden descolgar en transición. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ya solo queda el portero. ¡Al polo! El referí que dice que se termina. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Aldo Rocha. Julio Furch. Julio Furch. Julio Furch. Márquez. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Javier Huymes. Se asoma en el ave clara. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Atento a que se mire la contra! ¡Atra! Márquez. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena y lateral. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quiere levantar el marcador. Adán Barreiro. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Centro preciso. El segundo palo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El segundo palo. Y está... ¡Gol! ¡Gol! Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Batallini. Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Adam Barreiro. Ahí van los pelotas en el área. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Julio Furch. Balón interceptado. Han completado la jugada. Adán Barreiro. Si sigue por ahí hay espacio. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Después de esto me imagino que lo van a echar. ¿Qué ganas de perder el partido que tiene no sacándose esta roja? A mí me parece que ni un milagro los llega a salvar. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Adán Barreiro. Ahí se abre espacio porque hace... Tiene el contravesaño. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Ahora le tengo que decir. La definición de cabeza fue impresionante. Y por ahora el marcador 3 a 1. Ahí recupera la pelota en su área. 10 minutos para que se termine el partido. Adán Barreiro. Buena, quédese con la bocha nomás. Tiene suficiente espacio para continuar. ¡Graniosa esta jugada! La vamos a ver después del partido. Otra vez, importantísimo. ¡Le pega el arco! ¡Bien ahí el partido! Adán Barreiro. Javier Güemes. Un minuto más le están dando el partido. García. Final, final del partido. ¡Victoria de local! Para mí fue una victoria. ¡Condó! ¡Gracias!